Así que hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a ir un paso más profundo en todo esto. Vamos a ir a algo de lo que no te he hablado hasta ahora. Vas a distinguir dos cosas en la relación que tienes con cualquier persona y este es un paso que solamente da quien se ama a sí mismo. Si tú no te amas no puedes hacer esto con los demás, porque esto es un acto de amor hacia ti y hacia la persona que tienes enfrente. ¿En qué consiste? Te gusta alguien, te gusta mucho, te gusta muchísimo, pero la relación no sale bien. De hecho, incluso la relación te hace daño, te sientes mal. Sientes que estar cerca de esa persona te daña, te agota, te hiere, te hace no ser tú. ¿Qué hacer en estas situaciones? Doy por hecho que todo lo que he dicho lo has vivido, porque todo lo que te he dicho es el camino habitual que todos recorremos cuando creemos que estamos enamorados, porque todos tenemos una programación aquí grabada y también a nivel emocional que nos dice que el amor es sufrimiento. Que el amor es dolor, que quien bien te quiere te hará llorar. Y como te he dicho alguna vez, en todas esas películas románticas que tú ves y son tan bonitas, cuando la película pone fin es cuando acaba la historia de amor. Y en ese momento empieza la historia de vida, que es lo que tú vives en tus relaciones. Por tanto, como estructura para que tú creas que las relaciones son una cosa, que el amor es una cosa cuando realmente es otra, porque yo creo que el amor es muy simple, es muy sencillo. Creo que el amor te rodea. Y creo que el problema está en que nosotros nos apegamos a determinadas cosas que tienen que pasar sí o sí. Porque nosotros sentimos que eso es lo que debe de pasar. Y no, eso no es lo que debe de pasar. El otro día lo hablaba con alguien y, fíjate por ejemplo, un perrito siempre está contento. Le tiran la pelota y está contento. Y ese perrito ha sido separado de la camada en la que nació, no sabe quién es su padre, no sabe quién es su madre, pero está contento, está feliz. Eso en una persona, imagínate lo inviable que sería. O lo meritorio, el mérito que le daríamos. ¿Qué mérito tiene que alguien sea feliz sin saber quién es su padre o quién es su madre? O si todos sus hermanos le han dado de lado, no se ven en navidades. ¿Qué mérito tiene ser feliz? Quizás no es tanto mérito de un perrito, sino de mérito nuestro. Porque nos aferramos, nos apegamos a determinadas cosas que tienen que pasar. Y luego pasa lo que pasa. Por ejemplo, hay familias numerosas o fotografías con un montón de gente y no hay nadie sonriendo realmente. No hay nadie feliz. Pero tengo que estar en la foto, tengo que estar con esa gente, tengo que hacer esto, tengo que ir a comer los domingos a casa de la familia política, que no quiero ir, tengo que... Tengo. No aparece el quiero por ningún lado. Pero ahora bien, volvamos. Relaciones de pareja. Alguien que te encanta. Y la cosa no marcha. ¿Qué hacemos en esta situación? Lo primero que hacemos es tomar conciencia de que tú no eres feliz en esa dinámica. Por mucho que sientas que esa persona es algo tan valioso, tan deseado para ti, que estar cerca de él o de ella supone para ti llegar al nirvana, eso no es real. O mejor dicho, no sucede en la realidad. Porque tú no te sientes feliz. O lo positivo que te aporta estar cerca de esa persona no es tan potente cuando lo comparas con los inconvenientes que tiene estar con esa persona. Y aquí cuando hablo de los inconvenientes, tu foco rápidamente se va hacia afuera y no te hablo de que esa persona sea la mala. No. Pon el foco dentro. Mira hacia adentro. Y piensa por qué deseas tanto estar con esa persona. Si no ha habido tiempo para que conozcas a esa persona como es realmente, tú no amas a esa persona. Es imposible que la ames. Porque no la has visto desde todos los ángulos. Eso lleva tiempo. No has visto todas sus caras. No puedes amarla. Ni ella puede amarte a ti. Porque no ha visto todas tus caras. Así que si no ha pasado tiempo pero sientes una enorme atracción por esa persona, muy probablemente estemos hablando de querer. Ya sabes. Querer y amar no son lo mismo. Querer es muy sencillo. Solamente tienes que tener una necesidad y que esa necesidad lo cubra algo. Y eso que cubre mi necesidad es lo que yo quiero. Ejemplo que te pongo siempre. Tengo sed. ¿Qué quiero? Agua. No tengo sed. No quiero agua. Punto. ¿Amo el agua? No. La quiero. A lo mejor puedo amarla. Si solo bebo agua. Si sé distinguir entre aguas. Puedo conocer muy bien un tipo de agua. Distinguir entre agua del grifo, agua de botella, agua de esta marca. Pero probablemente la quiera. No la ame. Seguramente a ti te pasa eso. Que tú quieres a esa persona. Porque ves en ella algo. Que teniéndolo cerca a tu vida va a sentirse mejor. Pero eso sería un análisis muy simplista. Además ya te he hablado mucho de eso. Así que hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a ir un paso más profundo en todo esto. Vamos a ir a algo de lo que no te he hablado hasta ahora. Ahora, vas a distinguir dos cosas en la relación que tienes con cualquier persona. Y este es un paso que solamente da quien se ama a sí mismo. Si tú no te amas no puedes hacer esto con los demás. Porque esto es un acto de amor hacia ti y hacia la persona que tienes enfrente. ¿En qué consiste? Vas a distinguir dos aspectos. Primero, lo que tú sientes por esa persona. Y segundo, y más importante, lo que esa persona te hace sentir a ti. Porque son cosas totalmente distintas. Además muchas veces, y esto explica por qué tus relaciones no son tan satisfactorias como a ti te gustaría. Muchas veces no encaja una sensación con otra. Lo que tú sientes por esa persona. ¿Qué sientes? Atracción. Química. Deseo. Me gusta mucho. Todo eso es querer. Siento que algo me atrae. Como que hay un impulso y necesito ir detrás de esa persona. Veo, soy como una urraca. Veo algo dorado y voy detrás. Ya está. Ya está. Querer. ¿Cómo me hace sentir esa persona a mí? Desde la distancia. Tú anticipas por el efecto algo. Si esa persona es increíble, es bella, pues seguro que es graciosa también. Y me va a hacer sentir especial. Me va a hacer sentir el hombre más afortunado del mundo. Me va a hacer sentir valioso. Vale, eso es en la teoría, pero en la práctica. ¿Cómo te hace sentir esa persona? ¿Te hace sentirte valorado? ¿Te hace sentirte escuchado? ¿Te hace sentirte que te ve realmente como eres? ¿O te hace sentir que eres más valorado cuando le das lo que parece que quiere? ¿Sientes que esa persona tiene interés en todo tu ser o solamente en una parte de tu ser? Que conecta casualmente con esa versión de ti que da algo a la otra persona que cubre sus necesidades. Si eso es así, no has salido del te quiero. Te quiero para esto, te quiero para darte, te quiero para recibir, te quiero para que me des, te quiero para necesidades. Pero es aquí donde se pone interesante todo esto. Si tú consigues darte cuenta de esto, si tú eres sobre todo valiente para ser honesto, y eso significa muchas veces, la honestidad no es solamente decirle a alguien lo que no quiere escuchar, porque eso muchas veces es mala educación. Para decirle a alguien lo que no quiere escuchar, primero espérate a que esa persona te pida tu opinión. Mucha gente dice, perdóname, yo es que soy muy honesto y tengo que decirte, y vomita encima de esa persona, y a lo mejor nadie le ha pedido opinión, así que no es pertinente, eres un maleducado. Pero, sea honesto contigo. Si empiezas a ser honesto contigo, todo cambia. ¿Cómo te hace sentir esa persona a ti? Sea honesto. Vale, teóricamente, llevo toda la vida detrás de esa persona, así que quiero estar con ella, debería querer estar con ella, pero ahora que la he ido conociendo, no me siento. No me siento bien. No me siento bien tratado. No me siento valorado. No me siento presente en la relación. Soy honesto conmigo y me digo eso. Y tomo conciencia de eso, si esa es la realidad. Y acepto que esa es la realidad. Y la realidad no es solo esa, no es solamente que esa persona me haga sentir así, sino que yo siento por esa persona otras cosas. Yo puedo sentir, por ejemplo, igual que siento que ella no me valora, yo puedo sentir por ella mucho cariño, mucho amor, mucho interés, mucha compasión, mucho deseo, mucha empatía. Y no tienes que ir, no tienes que desconectar una cosa de la otra. No tienes que decir, bueno, como ella no me trata bien, ya no siento empatía por ella. No, no. Tienes que reconocer todo. Pero reconocer todo implica ser honesto contigo. Entonces, en esa balanza que te digo siempre, pon todo en la balanza. Y al final date cuenta para qué lado se inclina. Por mucho que tú estés en un estado de necesidad con alguien, por mucho que necesites estar con alguien, el hecho de incidir una y otra vez en estar con alguien que no te hace feliz solamente se explica por la necesidad que tú tienes sin cubrir y que crees que solamente puede cubrir a alguien desde fuera. En este caso, esa persona a la que te adhieres. Las necesidades son muy interesantes porque una necesidad es todo lo contrario a la lealtad o a la estabilidad. Cuando tú tienes una necesidad, simplemente buscas a alguien que la cubra. Por ejemplo, piensa en si has tenido alguna vez una relación en la que estabais muy bien, rompéis e inmediatamente empezáis a salir con otras personas. Podría chocar el decir, bueno, ¿por qué no ha habido un periodo de duelo, de sanar la herida de una relación? Y se explica desde la necesidad. Es que el terminar esa relación ha dejado al descubierto la herida, la necesidad y rápidamente busco a alguien que cubra esa necesidad. Es decir, si yo rompo con fulanito, no hago un duelo por fulanito porque fulanito no tenía valor para mí. Lo que tenía valor era lo que fulanito hacía por mí, que era tapar esa necesidad. Se acaba la relación con fulanito, busco a venganito para tapar esa necesidad. La necesidad, como te digo, es muy complicada de ver para mucha gente. Pero yo creo que es lo que te hace humano. Darte cuenta de tus necesidades te hace ver tus puntos débiles. Y cuando tú reconoces un punto débil y miras hacia atrás en tu vida, te das cuenta que muchas de las relaciones tóxicas que has tenido, las has mantenido a una sabiendas de que eran tóxicas porque cubrían tus necesidades. Cuando te has sentido solo, has tenido una relación con gente que ni por asomo hubieras elegido, si hubieras tenido donde elegir, pero como no tenías a nadie, ¿a quién elegir? Pues aceptabas eso en lugar de sentirte solo. ¿Qué te dice la práctica? Que si tú hubieras elegido sentirte solo, la soledad es estar con uno mismo. Cuando uno tiene miedo a estar solo, realmente lo que tiene miedo es al aislamiento, a estar desconectado del mundo. Entonces, por eso se agarra a quien sea para sentirse conectado al mundo, porque tengo a alguien con quien ir a tomar un café, con quien irme de viaje, con quien ir a un restaurante, estoy conectado en el mundo. Y no, no estás conectado en el mundo. Estás haciendo lo mismo que hace todo el mundo, pero estás desconectado de ti. Porque la única forma de conectar contigo es a través de la soledad. Estar contigo mismo. Eso no significa que no sea bueno estar con gente, es buenísimo estar con gente. Pero si no te dedicas tiempo a estar contigo, solamente te especializas en estar con gente. Nunca eres tú. Dependiendo de la persona que tengas delante, eres la persona que encaja con quien tienes delante. Así que lo que eres es un actor, eres un fraude, eres un paripé con nombre y apellidos. Pero no dejas de ser último, eres una mentira, no eres auténtico, porque nunca eres tú. Dependiendo de con quien estés, eres de una manera o de otra. Si tú te das cuenta y te permites ver con honestidad que hay dos cosas diferentes con respecto a una persona en tu vida, y es lo que tú sientes por esa persona y lo que esa persona te hace sentir, ya tienes dos baremos con los cuales dotar de mayor estabilidad a tu vida. ¿Cuáles serían los escenarios ideales aquí? Por alguien siento amor y esa persona me hace sentir amado. Genial, maravilloso, luz verde, a disfrutar de la vida. ¿Cuál sería un escenario no ideal? Por esa persona siento amor y esa persona me hace sentir maltratado. O por esa persona siento rechazo y esa persona solamente me envía amor. ¡Qué incómodo! No es el escenario ideal, ¿verdad? Tienes que darte cuenta de lo que estás sintiendo. Porque si no, te vas a sentir presionado a hacer una cosa u otra. Y siempre va a ser un extremo. Si yo siento rechazo hacia alguien, pero esa persona nada más que me da amor, si yo al final identifico en mí una necesidad de sentirme amado, voy a estar con alguien por quien siento rechazo. No quiero estar contigo. Quiero estar con lo que me das, amor. Así que en cuanto encuentre a otra persona, voy a estar contigo hasta que encuentre a alguien que me dé lo mismo que tú, pero no me cause rechazo. Acaba mal. El otro escenario no ideal. Me encantas. Me encantas. Siento cosas bellísimas por ti, pero cuando estoy contigo me siento un desgraciado. Va a acabar mal también. Porque al final, por el efecto demonio, el efecto halo invertido, el maltrato, lo mal que te vas a sentir con esa persona, va a hacer que le acabes pillando manía. Que la acabes demonizando. Y acabes echando al suelo todas sus virtudes, que las tiene. Todo el mundo tiene virtudes y defectos. ¿Qué manía tenemos en subir a un pedestal a alguien que nos da lo que queremos? Y bajarle a los infiernos cuando no nos da lo que queremos o nos quita lo que nos estaba dando. Y son cosas diferentes. No puedes ser justo contigo si no eres justo con los demás. O mejor dicho, si no empiezas siendo justo contigo, no vas a poder serlo. Con los demás todo empieza en ti. Así que cuando deseas mucho estar con alguien, pero esa relación no funciona, fíjate y pon en equilibrio lo que te he dicho. Lo que tú sientes por esa persona y lo que esa persona te hace sentir. Probablemente no estén alineados los dos mensajes. El que envías y el que recibes. Y ahí tienes que ser honesto. Tienes que ser valiente. Tienes que ser tú. Porque eres tú quien estás sintiendo eso. Y por favor, no pongas la responsabilidad en la otra persona. No des un tiempo extra para ver si esa persona cambia. No. Tú vas a cambiar. Tú no vas a cambiar. La gente solo cambia cuando tiene un motivo. Y quien intenta cambiar para soportar a alguien solamente lo hace para ganar tiempo por si esa persona cambia. Y eso es una forma muy retorcida de ocultar el miedo que tienes a estar solo en el mundo si esa persona no está contigo. Así que decides aguantarla a toda costa. Y todo es miedo. Todo es bloqueo. Y todo eso no eres tú. Tú eres más que eso. Pero si tú eliges quedarte bloqueado en eso vas a disfrutar irónicamente de todas las ventajas que te proporciona estar bloqueado en tu vida. Así que te darás cuenta que por mucho que tengas algo que debería hacerte sentirte muy bien no sientes ese bienestar dentro de ti. Espero que estas palabras te hayan ayudado a ver la realidad y te ayuden a tomar la decisión para tomar el camino correcto el camino de cambio en tu vida si consideras que es oportuno para ti. Muchas gracias por escucharme y ya sabes soy Paco Navas y en paconavas.com tienes mi consulta privada a través de videollamada y tienes mi hipnosis en descarga directa. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Chao.